Hoy quiero compartir con vosotros una reflexión en torno al término, a la noción y al sentimiento del miedo, que posiblemente sea el más extendido y dominante actualmente en todo el planeta. El miedo proviene del término latín metus que hoy traduciríamos como temor y significa angustia por un riesgo o daño real o imaginario, recelo o aprehensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Entre sus sinónimos encontramos terror, horror, temor, desconfianza, amenaza, angustia, alarma. Cada uno de ellos aporta un matiz singular, importante, que completa el grado, el efecto que genera en la persona y en su entorno. El miedo es una emoción que se caracteriza por ocasionar una desagradable sensación que proviene de la percepción de un peligro, bien sea real o imaginario, presente, futuro o incluso pasado. Y en ese momento activa la amígdala ubicada en el lóbulo temporal del cerebro reptiliano que regula las acciones esenciales que están vinculadas con la preservación de la especie, como son el respirar o el comer. Y como respuesta genera en la persona una angustia, una ansiedad, un deseo de huir o una parálisis. El miedo es una extensión de la función del dolor que nos alerta de ese peligro, de un peligro que puede ocasionarnos un gran sufrimiento. Ahora bien, tampoco debemos olvidar que tiene un lado positivo, aunque ahora nos parezca extraño y que estaba muy claro en nuestros orígenes cuando aún no éramos ni conscientes de lo que éramos capaces. Es un sentimiento individual y colectivo que constituye un mecanismo biológico de defensa que nos ha permitido supervivir y evolucionar como especie. En ese sentido no debemos olvidar esa dimensión de que no solo nos conserva, sino que también nos mejora. El otro día leía un artículo en el país del filósofo surcoreano Byung-Chul Han en el que explicaba el por qué los países asiáticos están haciendo mejor frente a la pandemia que los occidentales. Vivimos o vivíamos en una sociedad sin grandes miedos, sin un enemigo visible que nos llevase a querer protegernos, a necesitar protegernos. Es la sociedad de las libertades, de las comodidades, del individualismo, del evitar ver lo negativo de lo que nos rodea. No vimos venir la pandemia y sus efectos porque estábamos en nuestro castillo del mundo feliz que creíamos intocable y no la temimos. Y ahora, ahora los miedos son tantos. Miedo a que nuestros seres queridos se enfermen. Miedo a no poder cuidarlos. Miedo a no poder acompañarlos. Miedo a que el dolor y la tristeza calen hondo. Tan hondo en la gente que luego deba reconstruirse. Miedo al después. Miedo a no poder proteger a los nuestros por una falta de recursos. Son miedos que podemos tratar de racionalizar para que no nos paralicen. Pero sabemos cuán profundo llegan, qué grietas generan y qué cicatrices pueden dejar. El miedo actual nos ha llevado a aceptar este confinamiento, a entender que se cierran fronteras. Por el miedo estamos dispuestos a ceder en libertades, a que nos relocalicen, a que nos digan cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos o tratarnos. Debemos reconocernos en esta nueva situación, aceptarnos envueltos en una fragilidad desconocida, hasta ahora amenazados por un miedo real, individual y colectivo, que es visible, que es inminente, que es más palpable que los peligros globales contra los que estábamos luchando, como es el agujero de la capa de ozono, como es el plástico, como es la contaminación. El mundo va a cambiar tras esta pandemia y una tremenda crisis económica empieza a embestir a nivel individual y colectivo, cuando aún tenemos un recuerdo caliente de las heridas sin cicatrizar de la crisis que empezó en 2008. El miedo es ilícito, es responsable, es necesario, pero no podemos dejar que nos paralice y también podemos invocarlo si queremos colectivamente hacerlo frente con aplausos o con eslóganes, como estamos haciendo. Podemos adaptarnos, podemos aprender, podemos cuestionarnos y cuestionar, valorar, cuidar y proteger lo que creemos que es importante, lo que consideramos que nos alimenta. Y a pesar del miedo, a pesar del dolor, podemos evolucionar y podemos hacernos mejores. Yo solo espero que lo logremos.